En Scope Vision Care te ofrecemos un tratamiento que está ganando gran popularidad en nuestra ciudad para mejorar la visión. El Dr. Germán Saavedra está liderando el camino aquí en Houston. Hola, yo soy el Dr. Saavedra de Scope Vision Care. Lo que hacemos es diseñar un lente especial sobre la córnea para dormir. Al día siguiente el paciente se lo quita y podrá ver absolutamente todo. Y lo más importante, podemos ayudar a detener la progresión de la miopía. Muchos pacientes se están beneficiando con este tratamiento, teniendo en cuenta que es no quirúrgico. Hola, soy Mariana y estoy en el equipo de fútbol de mi escuela. Y desde que uso OrthoK no tengo ningún problema. Este tratamiento es muy beneficioso para niños y adolescentes. Hola, soy Alejandra González y estoy en el equipo de fútbol de mi escuela. Desde que uso OrthoK no tengo ningún problema para jugar. Para obtener más información, llama al 713-697-7500 o visite www.duermeymira.com.